Carlos Calvo comienza su rutina en arzones. Cabe destacar que una vez que el juez le da el inicio, tiene 30 segundos para comenzar su rutina. Por eso aplican las últimas concentraciones. Es un gimnasta que tiene buena velocidad en su molino. Muy buena dificultad realizando un ejercicio valor E entre las asas. Otro ejercicio valor E, un traslado con dos giros y luego vemos que tiene algún error y finalmente se le resbala una mano y cae del aparato. Claramente cuando tienen mayor velocidad de rotación, eso facilita el peso del cuerpo, pero también puede generar descontrol como es el caso que le ha ocurrido. Y como vieron, el desequilibrio trató de vencerlo separando las piernas, pero no pudo mantenerse continuamente en su rutina. Una consulta, en arzones, ¿cuántos segundos tienen para volver a esa serie? 30 segundos si es que hay una caída, el gimnasta tiene 30 segundos para poder retomar la rutina. Perfecto, o sea, tal como en paralelas. En todos los aparatos tenemos, si hay una caída, tenemos 30 segundos para retomar. Ah, ya, es que en gimnasia femenina son 10 segundos a excepción de paralelas que tiene 30. Ahí realiza su salida. Ha sido la participación de Carlos Descarga. Buena serie, lamentablemente tiene esta caída.